Corría el año 2020 Maturiti, millonarios, caballos de mucha fama Cinco cuadras poderosas, las que la gloria buscaban La dama siempre es primero, y del suspiro llegaba La gran yegua emperatriz, también la niebla apodaba Arcángel de tres marías, borralito de la estrella Cuadras suspiras que ven, el arete presentaba De Cuadras al Rafael, dos contrincantes llegaban Uno era el corastero, caballo de mucha fama El otro era el favorito, para ganar la batalla Era el caballo, el payaso, al que le salieron alas Todos querían la corona, solo era el favorito Ahí viene la gran tarsia, de poder a poder Pura lumbre, vamos a ver Ahí viene la gran tarsia, de poder a poder Pura lumbre, vamos a ver Pura lumbre, vamos a ver Pura lumbre, vamos a ver Ahí viene la gran tarsia Pura lumbre, vamos a ver Todo el mundo lo sabía, payaso era el favorito Al tronido de las puertas, el payaso se quedó Pero como es muy ligero, su hoyito Castro lo guió Y arriba de medio tarsia, empalejo y lo dejó Dicen la dama es primero, pero no en esta ocasión Payaso no es caballero, y ganar no la dejó Y la llegó a emperatriz, segundo lugar quedó Estado de Colorado, tierra que lo vio nacer Y el estado de Jalisco, quien lo ha mirado crecer Bajo las riendas y el cuido de cuadra San Rafael Que me disculpe la gente, por lo que voy a expresar El payaso nuevamente, se los volvió a cargar Ya se los cargó el payaso Música